Es mediodía de lunes 23 de agosto y esto es lo más relevante sobre COVID-19. En la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, las dosis de Pfizer, destinadas principalmente a la vacunación de personas de 18 a 29 años de edad, se agotaron. El gobierno de la capital informó que ayer se aplicaron 21.500 dosis en el Deportivo Xochimilco e informó que ya no podrán recibir a las personas que acudan como rezagadas en busca de una segunda dosis de Pfizer. Con el permiso de la Administración de Medicamentos y Alimentos, Estados Unidos es el primer país en el mundo en otorgar la aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para mayores de 16 años. Se espera que esta medida ayude a reforzar los esfuerzos de vacunación en el país en un momento en el que los contagios se están aumentando por la variante delta del coronavirus. Esta aprobación puede impulsar más mandatos de vacunas por parte de empresas, universidades y gobiernos locales. Todos los profesores y personal de otras áreas en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deberán vacunarse contra COVID-19 al tiempo que el sistema escolar más grande del país se prepara para iniciar clases en septiembre. Esta política representa la primera orden rotunda de vacunación para empleados municipales en la ciudad más poblada del país y elimina la opción de las pruebas. De acuerdo al alcalde Bill de Blasio, cerca de 148.000 empleados escolares y contratistas que trabajan en escuelas deberán contar con al menos la primera dosis de vacuna para el 27 de septiembre. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que pedirá a su ministro de Salud fijar una fecha para acabar con el uso de cubrebocas como medio para reducir los contagios en el país. En una entrevista radiofónica, Bolsonaro argumentó que dado que gran parte de la población ya está vacunada o sea contagiado, las mascarillas no son necesarias. Sin embargo, los epidemiólogos afirman que es demasiado pronto para tomar esta medida, especialmente debido al aumento de la variante Delta en Brasil. Aunque casi el 60% de la población brasileña ha recibido una primera dosis, solo el 25% está completamente vacunado. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.